Dos jóvenes talentos del boxeo local clasificaron al Campeonato Nacional a realizarse en Mazatlán, Sinaloa, el 23 de noviembre. Los neolaredenses Erick Juárez Hernández y Jonathan Arias Sainz compitieron en el certamen estatal a finales de octubre en Ciudad Victoria y obtuvieron su pase al Campeonato Nacional Élite. Juárez Hernández boxea en la división de peso mosca de hasta 52 kilos y Arias Sainz en la división peso pluma de hasta 57 kilos. Los dos participaron en el torneo estatal de primera fuerza en la categoría Élite 2019 y gracias a los resultados representarán a Tamaulipas en la Nacional en Sinaloa como parte del proceso clasificatorio rumbo a las Olimpiadas de Tokio 2020. Erick Panterita Juárez entrena en el gimnasio municipal de la Colonia El Progreso y su entrenador es Nelson Cuevas. Jonathan Sainz se prepara en el gimnasio Centauro con su entrenador Eusebio Arias Betancourt.